Pues nada, bienvenida a otra vez, a otro evento más de nuestra comunidad. Hoy tenemos con nosotros a Elena, que nos va a contar un poquito de flate. Ha ido para el lado malo, a ver qué nos cuenta. Pues nada, Elena, cuando quieras. Ok, vale, pues hola a todo el mundo, muchas gracias por venir. Esta es la comunidad de Mobile Development, ¿vale? Es una comunidad que hace mayormente eventos online, al menos hasta la fecha, alrededor de todo lo que es el mundo, efectivamente, de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? Ya sea en cualquier lenguaje, sabor o tecnología. Y tal como ha presentado el Brinner, pues hoy vamos a hablar de Flutter. Hace justamente un año, literalmente, he estado hablando de buenas prácticas en Maui, pero la vida me ha llevado un poco a otro lado y voy a hablar un poquito de mi experiencia, ¿no? Al fin y al cabo, de eso se trata un poco, al menos en mi caso, de experimentar, de aprender, de probar nuevas cositas. Y bueno, me he quitado en cámara para comenzar con la presentación. Y nada, os doy la bienvenida a Aprendiendo a Volar con Flutter, o una crónica de cómo darse de cabezazos con un framework de desarrollo móvil, como ha sido mi caso, porque ha sido, pues, una experiencia un poco diversa, vamos a decir. Así que, arrancamos. Me presento así, de forma un poquito más amplia, ¿vale? Soy Elena G. Blanco, en redes se me conoce como Belicenef o Elena.net. Actualmente estoy programando para Broadware. Y bueno, participo en comunidades varias, como puede ser Mobile Development, como estamos ahora. También hago cositas con .NET Málaga, la asociación tecnofeminista Jesuitech, y colaboro, barra, coorganizo con Flutter Málaga, que es la ciudad donde yo vivo, en el sur de España. Y bueno, organizamos actividades, cositas y eventos, pues, lo más amplios y lo más constructivos posibles alrededor de este framework. Aparte, si me veis en redes, tengo este avatar del que no me puedo despegar porque temo que si algún día me lo cambio, la gente deje de desconocerme. Llevo tantos años con este avatar, pues, que ya lo tengo un poco clavado y, en fin, mi identidad está un poco ligada a eso. Pero, básicamente, este es un poco el resumen de mi persona y vamos a entrar en materia, ¿vale? Que vamos a hacer un pequeño repaso de todas las cositas que vamos a ver. Vamos a empezar viendo, aunque ya se ha hablado de Flutter en otras ocasiones aquí en esta comunidad. No viene de más, pues, repasar un poco qué es, algunos features, datos de utilidad que pueden servir para decantarte a probar esta tecnología. Vamos a hablar de mi trayectoria, ¿vale? Que no ha sido mucha, pero, bueno, hay unos pasitos. Lo que me gusta, lo que no me gusta dentro de este framework, dentro de este ecosistema, algunos conceptos que resultan core o principales, nucleares, ¿vale? Dentro de la tecnología. Lecciones aprendidas y yo misma imaginando futuros y vemos, pues, si encarta de ver alguna cosita de código y demás. Empezamos. ¿Qué es Flutter? Flutter es un framework open source, ¿vale? Actualmente lo podéis encontrar en GitHub, como muchos otros frameworks, muchas otras herramientas. Su código fuente para leer, modificar, proponer un pull request, lo que os apetezca. ¿Qué es creado y mantenido por Google y la comunidad? Flutter, lanzado en 2017. Nos permite crear aplicaciones cross-platform, ¿vale? Para, digamos, orientar, o sea, literalmente desplegar aplicaciones en iOS, Android, Windows, macOS, web, Linux y tecnología llevable, vestible, wearable tech, como se conoce en inglés. Básicamente como los smartwatches o cualquier tecnología con la que te puedas vestir. O sea, sean así, las características más principales también tiene, pues, Dart, o se traduce como Dardo, el lenguaje en el cual define su, lo que es la definición de las interfaces de usuario, así como, pues, la lógica que haya en la aplicación. Tiene su versión 3.13, lanzada en agosto de 2023, ¿vale? Después ha sido un desarrollo que está bastante vivo, es un desarrollo que está muy vivo y que, pues, se mantiene en constante evolución. Y creo que, si no me equivoco, ¿vale? Lo que hace el dibujo de gráficos lo hace con esquía. Todo esto, bueno, es una tecnología creada en, lanzada en 2017. Es un framework que, a pesar de la popularidad que tiene, es chiquito, ¿vale? Es framework en sí mismo, está chiquito y sigue creciendo. Entonces, hay cosas, hay mucho margen de mejora, hay mucho margen de, por fin, de que llegue, pues, a la estratosfera o que no llegue a ninguna parte. Todo, absolutamente todo puede pasar porque no hay nada seguro en este mundo, mucho menos en la tecnología. Y, pues, si lo veis por allí, pues, este pajarito simpático azul es Dash, que es la mascota de Dart, concretamente, pero ha ampliado a todo lo que es el de Flutter. Así, pues, continuamos avanzando un poquito. Y, bueno, ¿cómo podemos hacer para empezar a programar en Flutter? Aparte de instalar, evidentemente, el framework en el dispositivo en el que vayamos a trabajar. Pues, lo que podemos hacer es programar ya sea en Visual Studio Code o Android Studio, que, bueno, fue mi gran némesis en su día, Android Studio, cuando yo estudiaba. Desarrollo de aplicaciones, multa plataforma con Android, pero, bueno, le he vuelto a retomar cariño porque, bueno, me está permitiendo hacer cositas bastante chulas. Y, bueno, es genial poder tener una variedad de herramientas con las cuales puedes trabajar. No estar anclado a una sola tecnología, pues, puede ser frustrante o limitante, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Vuelvo a... Vale, sí. También, ¿vale?, no solo el desarrollo del framework, que está siendo muy amplio y bastante rápido dentro de lo que cabe, sino que también todo el ecosistema que hay alrededor, tanto oficial como de la comunidad, de lo que es la gente que lo hace por hobby o por ayudar, por contribuir, pues, o sea, todo esto al final se traduce en lo que es el desarrollo de paquetes, plugins, librerías complementarias a todo el ecosistema, ¿no? Que es, al final, todo esto se publica en path.dev, ¿vale?, que es la librería de plugins, librerías de Flutter barra Dart. Actualmente, o cuando al momento de hacer yo estas dispositivas, en agosto de ese mismo año, había, pues, más de 200.000 packages y subían. En constante evolución, tal como procede en el mundo del open source, si un proyecto se abandona por cualquier motivo, cualquiera puede retomarlo y continuar el desarrollo. En fin, las maravillas y las ventajas de todo este ecosistema, ¿no? Y la verdad es que está todo bastante vivito. Hay un ambiente bastante agradable dentro de todo este ecosistema. Tienes muchas posibilidades, muchas herramientas de las cuales echar la mano en forma de librerías o software alternativo y demás. Pero antes voy a retroceder un poquito en mi historia, ¿vale?, para situarme un poquito en cómo he llegado a todo esto, ¿no? Básicamente, bueno, este es mi momento abuela cebolleta, ¿vale?, un momento nostálgica, en el que, pues, hago memoria y miro todo lo que ha pasado, ¿no?, todo lo que me ha llevado a este punto en concreto. Yo estudié desarrollo de aplicaciones multilataforma, o DAM, que es un ciclo formativo, es una educación superior a lo que sería la prepa, lo que es el bachillerato y demás. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con el desarrollo de aplicaciones en Android, con Java, específicamente, en 2017. Fue muy doloroso porque entonces el desarrollo de aplicaciones en Android estaba muy, no era verde, era difícil, no era dolor de muelas, era muy complicado sacar algo que ahora, pues, con frameworks como Flutter o ya en Java o en Kotlin, ahora, pues, son muy naturales. Yo, digamos, me tragué un poco la parte dura del desarrollo de Android antes de que evolucionara y pegara un salto cualitativo a la hora de desarrollar aplicaciones. A la vez que yo aprendía Android con Java, también me enseñaron WinForms, que eran las aplicaciones de Windows tan clásicas que todavía seguimos viendo en la administración pública y demás, que en algún momento, pues, se desprecaran o no, quién sabe. También estudié UWPF y se me habló mucho tiempo, digamos que aprendí las bases y heredé cierto apego, cierto cariño, por todo lo que es el ecosistema posterior coincidente en el tiempo, ¿no?, de Xamarin y posteriormente Maui. Que, pues, he hecho algunas cositas, he estado explorando, he estado hace un tiempo hablando de esta tecnología también y la verdad es que le tengo mucho cariño a todo este ecosistema. Con todo, a pesar de estudiar todo en la parte de desarrollo móvil, que al final no deja de ser front-end, la presentación de aplicación, la parte más de presentación, pues, la vida me ha llevado a trabajar en lo que es la parte backend y cloud. Aún así, no he perdido la emoción por el desarrollo de aplicaciones móviles y por eso sigo experimentando y pruebo, y ahora Maui, pues, ahora, luego Flutter, en algún momento, yo que sé, React Native, lo dudo mucho, porque React es una cosa que me da alergia ahora mismo. Y, bueno, quiero decir que estoy muy abierta a experimentar, a aprender, a mirar cosas, porque atarse a una tecnología, salvo que sea por trabajo y haya que hacerlo por narices, pues, es un esclavismo que no me apetece y que no me hace falta en este momento. Por cierto, ahora mismo estoy abriendo el chat, por si tenéis alguna preguntita, pero aún así me podéis interrumpir sin ningún problema. Pero aún así lo leo, ¿vale? Juan Francisco dice, tenías que haber visto cómo era programar Android con Eclipse. Eso sí que era un dolor, sí, también lo fermenté en su momento, pero horrible. Y luego también un invitado que no tiene nombre. Para mí programar en Android sigue siendo un dolor de muelas. Pues, probablemente. Yo no me dedico a ello profesionalmente, así que te creo muy fuerte. En fin, ha habido una trayectoria en todo este mundillo, así que allá seguimos. Fuentes de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, tras haber vivido todo esto, desde lo que es empezar a estudiar Android y experimentar con diversos frameworks y diversas herramientas, decidí, pues, probar Flutter y aprender, pues, de donde podía, ¿no? Desde los recursos que tenía en mi tiempo libre. La primera fuente de aprendizaje que yo tuve fue ver, digamos, imaginar un proyecto básico, un to-do o, en fin, una aplicación así muy básica, un to-do list, perdón, mirando, pues, tutoriales en YouTube o vídeos donde no lo pillase o algún blog escrito, en fin. Un aprendizaje muy errático que no terminó de satisfacer ni mi curiosidad, ni sentí que estaba aprovechando realmente. De hecho, me disgustó esa primera prueba dentro del framework, me disgustó bastante. Hasta que encontré London App Brewery, que es una empresa, es una academia, que te enseña, pues, diversas tecnologías, creo que te enseñaban React y Flutter también. Y en este periplo, ¿vale? Tienen diversos cursos publicados, ya sea en Udemy o en LinkedIn Learning, que es una plataforma bastante potente también. Con todo esto yo aprendí diseño de interfaces, lo que es la navegación, entre diferentes pantallas o screens, el manejo de streams, un flujo de información, incluso integración con Firebase, que es un sistema que le tenía un poquito de miedo porque las experiencias que he escuchado eran no malas, pero sí complejas. Y, pues, se ha ido allanando bastante el camino. La verdad es que enseñan de una forma bastante fluida. Para mí ese punto de entrada ha sido muy, muy bueno. El problema es que actualmente esta academia se encuentra inactiva. Entonces, los subcontenidos no se actualizan, no sacan más cursos. Y la verdad es que es una pena porque la verdad es que enseñaban muy bien. Y Angela Yu, que era la instructora. Pues ahí yo siento que he perdido algo potente, algo interesante. Y la verdad es que ha sido muy, muy útil en todo este recorrido. Con todo esto, como ya os he dicho, antes de empezar con la academia de London Brewery, yo tuve esa primera intentona, que no terminó bien, y después la segunda. ¿Por qué empezaría la primera? Pues, primero que, como ya he dicho, soy una persona con muchas inquietudes a la hora de aprender. Tengo mucha curiosidad por todo. Quizás demasiada curiosidad por todo a la hora de aprender. Eso me quita mucho tiempo, pero me lo disfruto y tal. Entonces, tenía ganas de experimentar. Mis compañeros de estudios, que no sé si habrá por aquí algunos, posible, porque los he invitado. Me decían que lo probase, que estaba muy bien, que me hacía la pena, que le hice una intentona. Y, pues, al final se juntaron las suficientes personas como para decir, bueno, les daré una oportunidad. Como, por ejemplo, la comunidad de Flutter Málaga, que es gente súper, súper maja, muy apañada, y que me han abierto las puertas a la organización sin dudarlo. Y, pues, ahí estamos, haciendo cositas. La verdad es que la segunda intentona ha sido muy grácil, muy fluida. Y todo eso, pues, con la instrucción adecuada. Que, de hecho, bueno, aquí Ricardo en los comentarios me dice, Ángela es una máquina. Yo concuerdo, como ya digo. Me alegra de no ser la única que he aprendido con ella. Y, bueno, actualmente, pues, es un framework que me gusta bastante y en el que disfruto programando. No solo hacer cositas, sino que se deja mucho disfrutar. Y toca, pues, la siguiente pregunta. A veces pruebas ciertas cosas, ciertas tecnologías, por curiosidad o por los motivos que sea. Lo pruebas, te gusta, te puede ser agradable, pero simplemente pasas a otra cosa porque no te convence, porque no decides quedarte. Pero con Flutter no ha sido así. ¿Por qué? He encontrado muchísimo contenido en múltiples formatos. Viejo y nuevo también. O sea, es súper importante. Que no todos los contenidos sean de hace ya, pues, unos años. Que, por suerte o desgracia, todo se desfasa muy rápido. He encontrado comunidades muy vivas. Tanto en español como en inglés. Tanto en español como en inglés. Y donde, pues, fluye el contenido, las dudas, hay imágenes, hay interés en crear algo sano, constructivo y que sirva para el futuro. Eso lo aprecio mucho. Siempre diré, me pasa también con, por ejemplo, Godot Engine, que es el motor de videojuegos, el open source ahora más potente que hay. Y, pues, me parece clave que se hable de ello, que haya comunidad activa, porque resolviendo dudas es cómo se escala, es cómo se consiguen cosas, es cómo hay un aprendizaje. Y, al final, creo que es el camino para que una tecnología triunfe y, al final, pues, se convierta en algo estable durante el tiempo que tenga que durar. Entonces, visto esto, por qué empecé, por qué me quedé y demás. Si estás empezando, si son tus primeros pasos, si es la primera vez que escuchas hablar de Flutter, si te ha dado la suficiente curiosidad, vas a ir viendo, poquito a poco, pues, ciertos temas en los que podemos ir avanzando. Como, por ejemplo, aprender Dart, ¿vale? Las bases del lenguaje en el cual vas a trabajar son muy importantes, porque, si no, te vas a estar pegando de cabezazo, como a mí me pasó. La verdad es que, si tienes ya ciertos conocimientos de programación, se hace muy fácil. Una vez leí en un blog, o no sé si era en un vídeo, que hablaba de Dart como, entre comillas, ese lenguaje de programación que ya conoces. Porque se hace muy similar a otros muchos, como, yo qué sé, C Sharp, Java, que son prácticamente primos. Digamos que no se hace nada diferente, nada extraño, ¿no? Y se hace, pues, muy fácil de usar. Y eso es también muy importante para la adopción de una tecnología, ¿no? También aprenderás a manejar, o al menos emular, las plataformas a las cuales vas a apuntar, a las cuales vas a desplegar. Ya sean un emulador de Android o de iOS, si lo tienes, o lo ejecutas en tu dispositivo si tienes un iPhone. Ya sean web, las limitaciones que tiene cada plataforma. No puedes usar los mismos packages en unas plataformas o en otras. No todas las plataformas tienen las mismas funcionalidades. Entonces, tienes que saber bien a dónde apuntar. Diferentes widgets, ¿vale? Los widgets, ahora vamos a entrar en ellos, son literalmente los dibujitos, los controles. Ya sean botones, cajas de texto, listados, contenedores, columnas, filas. Entonces, todo aquello que vas a dibujar por pantalla, ¿no? Tendrás que conocer los widgets que puedes llegar a utilizar para crear la interfaz de usuario que necesites para la aplicación que estás construyendo. El Code Reload, que ya es un must para cualquier, creo, tecnología de frontend, que es el recargar y ver los cambios que has realizado instantáneamente. Vamos a ir haciendo también la gestión del estado, ¿de acuerdo? Que es el stateless versus stateful, que ahora hablaremos de ello también con más detalle. Pero básicamente, cómo manejamos la información que viaja a través de los diferentes widgets en la interfaz que estás construyendo. También verás librerías que te son útiles, algunas que son prácticamente imprescindibles para, yo qué sé, vas a hacer una llamada a una API o vas a hablar con Firebase, cualquier cosita, pues ya tienes librerías que te vas apuntando como favoritas prácticamente. Y así, poquito a poco, avanzando. Cómo te comunicas con APIs, cuáles son las mejores prácticas a la hora de hacer, yo qué sé, comunicación con una red SAPI en HTTP. También es muy probable, ¿vale? Porque al ser el sistema Google, Firebase, para quien no lo conozca, lo he mencionado antes, es una plataforma cloud con servicios clave para hacer base de datos no racionales, monitoreo, autenticación. En fin, tienen todo un set de servicios cloud que son muy útiles y bastante fáciles de implementar, la verdad. Entonces, para algo rápido, siempre y cuando te haga falta una base de datos no relacional, ¿vale? Porque a veces usamos base de datos no relacionales cuando necesitamos una base de datos relacional, pero eso es otro tema, sube para otro evento. En fin, es un servicio bastante útil que se hace muy ameno de usar con Flutter. Y luego también, casi por último, que ya es aquí donde te vas a desarrollar más tiempo estudiando o peleándote, es en la gestión de estado, que la ves en fases muy tempranas con ciertos widgets, pero a la hora de manejarlo de forma eficiente vas a consumir mucho tiempo, que es muy importante cómo manejamos el estado. Lo veremos también. Pero, ante todo, hay que tener clarísimo que en Flutter, a la hora de definir la interfaz de usuario, todo es un widget. Absolutamente todo lo que vayas a tirar por pantalla es un widget. Puede que haya, o sea, si vas a, yo qué sé, poner un contenedor, que ento tenga un texto y luego una etiqueta, lo que sea. Da igual lo compleja que sea la interfaz que estás construyendo. Al final, todo es un widget y un widget lo es todo al final cabo. Entonces, te vas a ver tirando widget dentro de widget dentro de widget y así hasta crear el árbol o las raíces que tú lo necesites. Y aquí no me he resistido a hacer este meme porque la ciencia ficción es un modo de vida y este es un peliculón, para quien no lo sepa, 2001, Edición del Espacio. Originalmente es Oh My God is Full of Stars. Una escenota tremenda. Y, bueno, había que ponerlo. Me sentía obligadísima a ponerlo, ¿de acuerdo? Tal como decía, al final todo es un widget y todo está compuesto por widgets. Vas a usar sus diferentes características, sus diferentes features para que cada widget tiene su propia función para al final crear la interfaz de usuario que necesites. Hasta tener como la imagen de la derecha todo un árbol, aunque no es un árbol, simplemente porque cada vez de abajo ya es una raíz, ¿vale? Que va ramificándose y echando, pues, diferentes ramitas y de los cuales, pues, llega al final y al final, pues, todo se conforma la interfaz de usuario que tú necesitas. Aquí ya estamos viendo, pues, diferentes nombres de widgets, ¿no? Empezando por casi el más importante, que es el scaffold, el column, size box, card swiper, column, superimportante también, columns y rows, son los dioses de lo que son los widgets y demás. Así por ir familiarizándonos con los nombres. Pero, básicamente, esto es el, al final, a la hora de ejecutar una aplicación, es lo que te vas a encontrar cuando estés desarrollando. Seguimos con los widgets y es superimportante tener en cuenta que los widgets como tal son inmutables. Por cuestiones de cómo está diseñado el framework, y si aquí estoy errada, ¿vale? O sea, que si hay algún experto en Flutter, por favor, que me detenga antes de que diga una barbaridad. Pero, los widgets como tal, por cuestiones de performance, son inmutables. Los widgets como tal no cambian. Lo único que vamos a poder cambiar o con lo que vamos a poder operar es el state, que es la información que va a viajar de un lado para otro en la aplicación a medida que vayamos operando con ella, cambiando cosas, introduciendo datos y demás. Si el widget lo permite y lo necesita, o se lo hemos indicado porque así lo hemos programado, ante un cambio de estado, de state, el widget se redibuja. Pero, únicamente, se redibuja aquel widget que hemos especificado para tal. Como digo, el state fluye y cambia con el uso. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que, únicamente, señalando el widget concreto que debe cambiar ante un cambio de state, pues evitamos redibujados brutales o de toda la screen que tenemos delante, causando un alto coste de performance que no necesitamos. Entonces, Flutter está diseñado para únicamente operar con el state. Ante un cambio, redibuja la unidad mínima de pantalla o de screen que necesita para mostrar la información que así le hemos dicho. Entonces, esto abre un abanico bastante grande de cómo manejamos, cómo definimos nuestros widgets y qué uso hacemos del state. También vamos a profundizar bastante en ello. No vamos a entrar en toda la teoría, pero, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos a la hora de tal. El state va a ser, tal como lo estoy mencionando yo tan frecuente, tan presente como yo lo estoy haciendo a la hora de dar esta charla. Entonces, viendo qué es tan importante, tal como hemos mencionado en esta diapositiva, de acuerdo, veíamos aquí stateless y stateful, son dos conceptos con los que también vamos a estar muy familiarizados, porque los widgets, aparte dentro de los inmutables, ya sabiendo que son inmutables, se diferencian a su vez por ser o stateless o stateful. Los stateless son widgets que no van a cambiar por nada del mundo. Por ejemplo, una label, una imagen que esté representando el logo de la empresa de la cual la aplicación pertenece, no va a cambiar. Es un widget stateless. No va a cambiar jamás de los jamáses. Únicamente se va a dibujar cuando se abra la screen en cuestión y nada más. En cambio, el stateful es un widget que está preparado para cambiar o para ser redibujado si se dan las circunstancias de que se cambia su state. Entonces, aquí tenemos ya una forma en la que podemos optimizar o preparar la aplicación para decir únicamente este widget que está preparado para tal se va a recargar, se va a redibujar cuando haya un cambio en el state. Entonces, nos obliga a estar o nos invita, no vamos a decir obliga porque es una palabra muy fuerte, nos invita a ser muy conscientes desde el primer momento sobre cómo estamos definiendo nuestra interfaz. Hay algunos widgets que evidentemente ya están predefinidos y ahí no hay más que hablar. Si un text o un label, en este caso se llaman text, las etiquetas estáticas, son por definición stateless, pero si nosotros creamos nuevos widgets, pues podemos definir si son stateful o son stateless. Así que nos invita a ser súper, súper conscientes de cómo hacemos uso del state o cómo lo gestionamos. Y eso pues, bastante bueno. Creo firmemente que cuando la tecnología te obliga o te hace pensar en ser un buen performante o tener buena performance o limitarte para que no metas la pata, como por ejemplo ocurre con Angular. Angular creo que es muy estricto en su arquitectura y creo que eso es algo bueno porque te evita problemas en el futuro. Para mí eso es algo bueno porque tener a veces demasiada flexibilidad es peligroso porque se convierte, se pueden convertir si no hay buenas prácticas o si hay gente pues sin experta. Es prone o es fácil que se te vaya de las manos. Así que bueno. Vale, tenemos aquí una preguntita. Sara Saez me pregunta, hola, yo manejo Dart, pero a la hora de pasar a la parte gráfica me bloqueo. ¿Cómo se puede perder ese miedo? Pues yo lo que solía hacer es seguir un tutorial casi al pie de la letra. Al final aprendemos muchas veces por imitación. O sea, muy buena pregunta, Sara. Muchas gracias por preguntarla. Aprendemos por imitación, así que no te cortes a la hora de tener un tutorial delante y copiarlo, pararlo cuantas veces te haga falta. Aunque te sientas súper torpe o digas, Dios mío, no estoy diciendo nada. O sea, estás aprendiendo por imitación y estás aprendiendo a soltarte. Poquito a poco irás diciendo, ah, pues voy a cambiar esto aquí. Pues esto no me convence. Y vas poquito a poco modificando hasta que te sientes con la suficiente fuerza como para empezar a tener autonomía, ¿no? Lejos de un tutorial. Entonces, Ricardo, también le responde a Sara. Adoptando desde temprano una buena arquitectura limpia, de esta forma cada trozo de código tiene su responsabilidad bien definida y verás como la parte gráfica termina siendo lo que menos dolores de cabeza te da. Pues sí, también, también, también. O sea, tener, ser súper consciente a la hora de que al final hay que hacer un buen código lo más limpio posible, también es una parte, lo que pasa es que quizás en fases tan tempranas puede ser demasiado temprano literalmente para empezar a pensar primero, coger soltura y luego, al menos para mí, ¿vale? Todo esto es una opinión, coger soltura y luego pensar ya en arquitecturas. Luego, Axel, me preguntas, hola, gracias por la charla. ¿En el mercado crees que las empresas adoptarán Flutter cada vez más? Es complicado. Bueno, a ver, es que estamos hablando, eso es un debate bastante sonado, sobre todo en los últimos meses. Estamos en un momento de lo que es el mercado muy difícil, muy raro y muy voluble. Hay mucho miedo y tal. Entonces, sí, es posible, yo creo que es posible. Creo que es una tecnología lo suficientemente sólida como para que arranque. Pero eso, hace falta perder un poco el miedo. Google sí que está haciendo esfuerzos por generar confianza. Por ejemplo, el otro día me enteré que YouTube, que al final es subsidiaria de Google, ¿no? No deja de ser al final dentro de la casa. Usan también Flutter para hacer aplicaciones, ¿vale? Creo que es YouTube y Create, que es una aplicación. No sé si es un editor de vídeos dentro del mismo YouTube que están usando Flutter para realizarla. Y eso, pues, la verdad es que genera bastante confianza. Al menos, desde mi punto de vista, sí, creo que hay posibilidades. Poquito a poco. Vamos muy despacio, hay mucho miedo. Está cogiendo popularidad cada vez más entre developers. Yo que estoy un poquito adentro de lo que es la organización, también veo esfuerzos por parte de Google para que eso se vaya moviendo, ¿no? Así que yo diría que, sí, no digo que vaya a ser algo explosivo ni algo que sea revolucionario, pero sí, creo que puede ser que en el futuro haya más aplicaciones desarrolladas con Flutter. Seguimos, pues. Volvemos un poco a todo lo que es el concepto de widgets, ¿vale? Y, bueno, aquí por poner, enzemplificar un poquito más con un gráfico no tan agresivo, a lo mejor como puede ser este de la derecha, en esta diapositiva, pero para ver un poquito cómo se, al final, cómo se les llama o cómo se visualiza, ¿no? Cómo te puedes imaginar. A lo mejor eso a Sara le puede ayudar. Poquito a poco vas viendo cómo se va formando este árbol, ¿de acuerdo? Todo el scaffold que vemos aquí, este widget. Al final es toda la estructura base para la aplicación. Y adentro, pues, tenemos el app bar con un text, ¿vale? Que es una etiqueta. Y, a su vez, a su lado tiene un icon, cada uno con sus propiedades. El color, el fondo, todo, 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 todo. Adentro, pues, tenemos aquí un progress indicator que de ser un GIF, de estar en movimiento. Y luego, pues, aquí tenemos un floating action button con su propio icon, que sería este botoncito de la impresora de aquí. Y, en fin, así poquito a poco. Si te hace falta, te podrás ir dibujando con tu lápiz en un papel. Si te apetece, pues, te vas formando ahí. Pues, todo esto va a tener un floating action baron, que va a tener un icon, no sé qué. Poquito a poco, todas las herramientas posibles para visualizar y afinar lo más cerca posible a la aplicación que queremos hacer. Luego, más preguntitas. Mencionan a Flutter Flow, que es un drag and drop. Efectivamente, Flutter Flow, ¿vale? Es una aplicación de, al final, es low code, ¿vale? Es un drag and drop, literalmente, que te saca. Empiezas a tirar widgets, a arrastrarlos y a soltarlos en pantalla. Y te ayuda a generar tu aplicación. Efectivamente, o sea, es un software de pago. No es barato, precisamente, pero hay una versión gratis que te saca la aplicación, pero no te deja acceder al código fuente. En fin, al final, a ti lo que te interesa es acceder al código fuente para mirarlo, ¿no? Que te saque lo más difícil, pero que tú puedas darle todo el detalle. Entonces, está bien, tiene esa versión gratuita, te puede valer, para menos saber qué puede hacer. Pero, en fin, está ahí la posibilidad de usarlo. Entonces, San Juan dice, trabajo en cuatro proyectos de tres empresas con Flutter desde hace más de medio año con desarrollo continuo. Joder, perdón por la palabra. Enhorabuena, me alegro un montón de que poquito a poco se vaya consiguiendo estabilidad y que siga, que ojalá que siga y que no falte, la verdad, porque estamos viviendo una época tan rara en el sector, en el rubro, que año y medio, perdón. San Juan, sí, la corrección. Perfecto, pues me alegro un montón, la verdad. O sea, que siga. Que fluya y que no le falte a nadie. Que utilice el framework que sea y la tecnología que sea. Entonces, volvamos un poco a lo que es el State Management, ¿de acuerdo? Porque si empiezas a entrar en todo el universo de Flutter, vas a ver que todo el mundo lo menciona y que eventualmente te vas a encontrar con ello de cara. Y tal como mencionaba, es la información, el State, es la información, los objetos, el código que va a ir fluyendo y va trayendo la información de un lado para otro y que al final va a representar la información que queramos en la aplicación. Es muy importante que gestionar este State de una forma eficiente, ordenada, tal como mencionaba Ricardo, hacer que nuestro código sea lo más limpio, lo más sencillo de leer para gente que lleva mucho tiempo o gente que lleva poco tiempo en el proyecto y que sea, pues eso, performante. Y siendo tan importante, pues en todo el tiempo de desarrollo se han estado creando diferentes formas, diferentes perspectivas para gestionar el State Management, el State Management, perdón, para gestionar el State. Antes de seguir con el State Management, voy a hablar de lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿vale? Porque todo lo que es el State tiene mucha amiga. Si estás entrando o si llevas un cierto tiempo, pues a lo mejor coincides conmigo, ¿no? Pero ojalá esto te sirva. La curva de aprendizaje para mí, aunque al principio fue... Un poco tortuosa, un poquito irregular. Una vez coges el método que te sirve con la escuela o el instructor o la instructora que te sirva, es rápida y adecuada. Pero yo creo que eso pasa con cualquier tecnología. No es algo que sea propio de Flutter. Con poco esfuerzo tienes resultados. Es muy fácil empezar a hacer aplicaciones muy vistosas, ya sea en Material UI o en Cupertino. También a mí, en lo concreto, ¿vale? Esto es algo súper personal. Me resultó fácil de aprender y motivante a la hora de aprender y también enseñar, como estoy diciendo ahora. Por eso estoy haciendo esta charla concretamente. También, lo mencionaba, puedes aprender de tantas fuentes que a veces resulta abrumador, pero intenta centrar el foco y buscar el método que te funcione porque todos y todas aprendemos de forma diferente. Ya sea a través de comunidades técnicas como la que estamos ahora, grupos de mensajera instantánea como hay en Telegram o en, yo qué sé, o en Facebook, incluso en redes sociales. Tienen una red de Google Developer Experts, que es el equivalente a un Microsoft MVP, evidentemente de Google, que están generando contenido. Hay cursos por parte de la propia Google, en Udemy, en LinkedIn Learning, en muchísimas plataformas hay mucho contenido vivo y actualizado. También hay una documentación muy completa con muchos ejemplos. Hay un editor en vivo de Dart que te permite ejecutar código y hacer experimentos para probar el widget del que estás aprendiendo la documentación. DartPad, que es este editor en vivo que es un editor dentro de un browser y funciona muy bien para hacer experimentos, para hacer pruebas, para hacer una prueba de concepto, lo que sea. Y también los eventos como el Google I.O. en el que se van enseñando cursos, se sacan iniciativas nuevas, muchísimo contenido, ya os digo. Si no aprendes, que no sea por falta de contenido, la verdad. Y eso me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho es la existencia de la comunidad de flutteristas o flatteristas. La comunidad de flatteristas es una comunidad a nivel global que reúne a mujeres y a personas de género no binario que tienen interés y les gusta Flutter como framework. Y eso es algo que, a pesar del intentos en otras tecnologías, no lo he visto en esfuerzos de otras empresas, quiero decir, no lo he visto alrededor de otros frameworks, otras tecnologías. Y, bueno, a mí me resulta bastante importante. Es una comunidad que está viva, que hablamos de forma diaria, estamos organizando un evento, incluso a nivel mundial, y supone una red de apoyo vital. Es un motivo más por el cual aprender y que a mí, en lo personal, me ha conquistado, vamos a decirlo así. Y es muy bonito ver cómo fluye y cómo se generan sinergias y cooperación a lo largo del mundo. Y la verdad es que es algo que me parece muy positivo. También, otra cosa que me gusta es que, bueno, la UX o experiencia de usuario, user experience, user experience va a haber siempre, para todo, lo que sea. No tiene por qué ser una aplicación, no tiene por qué ser algo tecnológico. Un boli también tiene experiencia de usuario. Y esta puede ser buena o mala. Ojalá todas las tecnologías hicieran una buena experiencia de usuario. En concreto, Flutter, superado, digamos, el punto de contacto, que puede ser más o menos chocante, lo hace, me resulta muy buena. Creo que ahora se llama developer experience, ¿no? Es la experiencia del developer. Qué tan buena es una tecnología o qué tan fácil resulta usarla en el día a día. Y la verdad es que Flutter brilla cuando se trata de hacer experiencia de usuario, ¿no? Está pensada. Lo decía un compañero de Flutter Málaga, ¿no, Félix? Parece pensada para una persona que programa, que desarrolla software. Se hace muy cómoda, muy... Está a gustito programando en Flutter, la verdad. Por eso me resulta divertida. Y ojalá, pues, os resulte si entráis por primera vez. Y luego están las cosas que no me gustan. Como, por ejemplo, este es un término que yo aprendí de Marco Antonio Blanco, que a veces el código, conforme empiezas a desarrollar tu interfaz de usuario, empieza a ser el código Hadouken. Todo se empieza a empujar hacia la derecha hasta que la tabulación es horrorosa. Eso sí puede ser un punto negativo. Ahí es cuando, si el código está demasiado Hadouken, es el momento de refactorizar. Y no tardes, porque se te acumula y es difícil de leer. Eso no me gusta, por ejemplo. Otra cosa que no me gusta. Antes hablaba sobre las muchas alternativas que hay, los muchos paradigmas que hay para hacer stage management. Es que hay demasiadas. Hay muchas alternativas y sospechos que va a haber cada vez más. O otras que yo no he descubierto. Aquí he visto, o sea, aquí he puesto las que son más conocidas. De izquierda a derecha, haciendo un zigzag de arriba a abajo, sí, de arriba a abajo, está, pues, aquí GetX, Block, RiverPod, esta es MovX y aquí FishRedux, creo que se llama. Hay un montón y cada uno gestiona el state como bien les ha parecido al grupo de desarrollo que ha generado este paradigma. Y puede ser complicado. Complicado porque, bueno, al final estamos hablando de lo mismo, pero cada uno lo interpreta de su manera. Y lo interpreta y lo implementa. Y puede ser muy follón. Puede ser muy complicado tener todo, digamos, bajo control. De las más amadas, de las alternativas más amadas o más populares, nos encontramos con Block o con RiverPod. Y de las más odiadas, todavía no sé por qué, no he llegado a ese nivel, GetX. Las otras son un poquito más desconocidas, pero ahí están. Por si alguien las quiere bichear, a lo mejor les resulta más fácil una u otra. Por eso, es algo que no me gusta. Hay demasiadas cosas. O sea, es como, está bien tener las alternativas, pero llega un punto en que resulta confuso. Entonces, pues, sobre todo para alguien nuevo, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿por cuál me decanto? ¡Socorro! Fue bastante, un poquito estresante diciendo, yo misma me decía, ¿por qué no avanzo? Literalmente no puedo decidirme por ninguna porque todas tienen sus ventajas y desventajas, evidentemente. Y puede ser complicado. Entonces, ah, sí, es cierto, Juan Francisco. Efectivamente, también existe Provider, que es del mismo creador de RiverPod. Existe efectivamente otra alternativa, que es Provider, se llama tal cual, Provider. Y creo que durante mucho tiempo ha sido la Flutter Favorite, ¿vale? Literalmente estaba marcada como la más chuli por parte del mismo framework. Y, bueno, no lo he listado porque, por lo que he leído, se queda un poquito coja con el tiempo. A medida que la aplicación crece en complejidad, se queda coja. Entonces, yo pasé un poco de Provider y dije, bueno, me voy a algo más potente, más grandote, por si acaso esto empecé a crecer y ya no puedo. Y, bueno, como era tan difícil decidir, dije, bueno, pues la que me suene mejor. De las más populares, la que mejor me llame, la que más me llama la atención, que fue blog. Y ahí me centré y ahí fue cuando empecé a avanzar. Al principio fue complejo, sobre todo por entender. Una vez entiendes el state, una vez entiendes lo importante que es manejarlo, pues ya todo fluye mucho más, ¿no? Por eso, el state es difícil, aunque necesario. ¿Qué es blog? ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama así? En fin, a ver dónde surge, ¿no? Es un, en sí mismo, de acuerdo, es blog, es un patrón de diseño. Que fue, pues, pensado por Google para posicionar el state dentro de la aplicación con la idea de separar la lógica de negocio con la interfaz de usuario. También funciona como un yector de dependencias, que eso también te quita otro dolor de cabeza. Y, actualmente, tal como está el panorama, lo puedes implementar a manopla, digamos, a mano, en modo vainilla, sin ningún tipo de librería y demás, o con una librería específica que tiene el mismo nombre. Puede ser un poco confuso. Es decir, o usas blog, que es el vainilla, o blog library, que ahí usas la librería, el plugin específico para eso. Y, básicamente, se consiste, muy, muy, muy a grandes rasgos, en este gráfico en el que tenemos, pues, la interfaz de usuario y lo que sería el, todo lo que es el blog. Es aquí donde tenemos toda la lógica de negocio y vamos mandando información, digamos, la UI genera ciertos eventos que le manda al blog. En sí mismo se ejecuta la lógica de negocio y el blog, una vez termina de ejecutar la lógica de negocio, le envía un state nuevo a la UI a la cual debe responder actualizando, redibujando todo lo que sea oportuno, una vez hecho todo. Todo esto, al final, es un flujo de streams, streams como flujos de información, sí, tal cual, pues, que vas a ir jugando con ello poquito a poco para alcanzar el objetivo deseado. Aquí estoy hablando de blog, pero ¿cuál es la mejor opción? Aquí es cuestión de hacer la tan llamada escucha activa y empatía, que es, bueno, para mí es fundamental hacer uso de todo esto que he listo aquí, ¿no? Escuchar a tu equipo, qué expertise tiene, qué sabe hacer, hasta dónde ha llegado con X herramientas. Evaluar los conocimientos, tal cual. Y reconocer las necesidades, ya sean del cliente, de quien sea quien sea, aunque seas tú mismo o tú misma, y las propias. En fin, ten en cuenta lo que tienes a la mano, lo que puedes tener y entonces tomas una decisión. Mejor o peor, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Eso es un mundo. Yo ahí no me voy a meter porque ni siquiera, solamente habiendo probado blog, es imposible decir cuál es mejor. Depende de muchísimas cosas. Entonces, volviendo a blog, ¿cómo funciona realmente? Porque así este grafiquito de aquí es súper difuso, muy vago, no hay ningún tipo de detalle. Pero vamos a entrar un poquito en cómo funciona un blog a la hora de ejecutar código literalmente. Aquí tenemos las tres capas así definidas, como pueden ser las vistas, screens, pantallas, UI en general, interfaz de usuario, como lo quieras llamar. Vamos a tener el blog, que al final es un fichero o serie de ficheros dentro de cómo se maneja lo que es la librería. Y luego la capa de datos, que ya pueden ser servicios, que llaman a una rest API, un repositorio, algo que se comunique con una base de datos SQLite, lo que quieras. Y vamos a emular el flujo de información según va mudando y viendo cómo lo maneja blog de forma interna. Primero que todo, algo ocurre en la interfaz de usuario. Como puede ser, se pulsa un botón, se solicitan datos, se refresca, se hace un swipe hacia abajo para refrescar los últimos tweets o exces, o como puñeta se llama ahora la red social de Marras, se lanzan eventos. Algo sucede, hay un evento que se lanza y literalmente lo lanzas hacia blog. Blog tiene en sí mismo una serie de eventos registrados a los cuales va a reaccionar. Se analiza el evento y se elige cuál es el código que tiene que ejecutar o hacia qué va a llamar. En caso de que tenga que usar una llamada a un servicio, a un repositorio, a una base de datos, a lo que sea, pues realiza esa llamada a ese servicio, a ese componente externo al blog. No importa de dónde venga o qué sea. Una vez se recogen los datos, se devuelven a lo que es el blog donde se aplica la lógica de negocio. La lógica de negocio puede ser, qué sé yo, si quieres datos de una API, de una película, de las películas más populares actualmente en el mercado o que están en cartelera, pues puedes obtener, qué sé yo, que la lista vuelva vacía, que no haya podido obtener datos, que no tenga conexión a internet o que simplemente obtenga un listado de 5, 10, 15.000 resultados. Estos posibles resultados van a generar diferentes estados. El estado vacío, el estado error, el estado sin internet, el estado OK. Entonces, estos estados se mandan de vuelta a lo que es la interfaz de usuario y dependiendo del estado que se haya llegado a la UI, la librería blog nos permite crear una serie de condicionales en los cuales, si ha habido éxito, dibújame el listado. Si hay error, muéstrame un toast, una notificación así temporal, me diga, no hay resultados o no hay datos. O si no hay internet, que te salga un mensajote rojo en la pantalla diciendo, pues no, internet, refresca o activa el Wi-Fi. Todas esas cositas. Entonces, es así como a muy grandes rasgos, ¿vale? Esto estamos ignorando totalmente el código. Funciona la librería blog. Y como todo lo que es el state, toda la información, viaja a través de lo que es la aplicación y se redibuja dependiendo del estado en concreto. Voy a leer los comentarios. Efectivamente, José Carlos, ahí estaba el código Hadouken extendido. Efectivamente, esto puede ser un código bastante complejo, pero, al final, la separación de código por capas, tener el manejo de estado de la lógica de negocio en un solo fichero y dejar a la UI únicamente responsable de dibujar lo que debe, cuándo debe, dependiendo del estado, es ahorrarte dolores de cabeza a futuro. Y, en fin, te vas a ahorrar muchos inconvenientes, mucha complicación a lo largo del tiempo y hacen, pues, un código más sostenible, que es, al final, a lo que aspiramos todos. Todos y todas en el mundo del desarrollo. Ok. Seguimos, pues. No sé si hay preguntas. Podéis levantar, o sea, podéis tanto dejar comentarios como abrir micrófonos sin ningún problema. Tal como digo aquí, no sé si creo que se ve bien, ¿vale? La implementación de este patrón, de esta librería en concreto, puede variar y variará, dependiendo de cada situación y de cada, en fin, de cada iteración, de cada solicitud de cambio por parte de cliente. En fin, todas esas especificaciones. Esto sería, pregunta Axel, ¿esto sería como programación reactiva? Sí, de hecho, es la base de todo lo que es Flutter. Flutter es reactivo por naturaleza. Así que, a mí siempre me ha costado mucho la programación reactiva, que es algún concepto como que se me atravesaba. Y aquí, pues, la programación reactiva me ha pegado un puñetazo en la gara y me ha dicho, pues, no hay más remedio que tragarme. Así que, digamos que lo he asumido, lo he, lo simplemente con bastante sencillez. Una vez aprendido, por supuesto, una vez integrado, se me hace bastante sencillo aquí dentro de lo que es Flutter con Block. No sé qué tan difícil o qué tan amable será en otros paradigmas con otras librerías. Viendo esto, con esto sería todo un poquito lo que es la teoría o el grafiquito dentro de Block. Os muestro un poquito cómo ha sido un poco mi trayectoria, en caso de que sigáis empezando o tengáis un poco de dudas de cómo ha podido ser, de cómo ha ido la... Cómo proyectar, digamos, vuestro aprendizaje dentro del mundo de Flutter. ¿De acuerdo? Pues yo empecé. Todos estos son proyectitos, ¿vale? Los diferentes nombres de proyectos. Al final eran los nombres de proyectos dentro del curso de London App Brewery, con Ángela Yu, que yo que sé mostrar una aplicación sencillita mostrando mi información de contacto, un randomizador, una serie de... O sea, una aplicación para lanzar dos dados de seis, un juego de quiz o de preguntas, donde tenías que elegir la opción correcta, una calculadora de esta proporción peso-altura, para calcular el índice de masa corporal. Sí, el índice de masa corporal, efectivamente. Aunque yo hice un calculador de pizza, un calculador de precio de pizza, eliges margarita o con champiñones, y así te calcula cuánta gente, cuántas sodas, o sea, cuántas bebidas. En fin, experimentando un poco, haciendo un poquito de juego dentro de la aplicación. Luego, pude emular también, gracias a Firebase, una aplicación para hacer un chat. Simular al final una aplicación como WhatsApp o Telegram. Luego también, entrando en cursos como los de Fernando Herrera, que es otra persona de la que he aprendido muchísimo, y que sigue haciendo contenido de forma muy activa en redes. Una aplicación que habla con una app de Movies TV, o creo que se llamaba la página, que tiene una API gratuita que te permite acceder a películas de cualquier tipo. Y, en fin, proyectos que se vengan en el futuro. Al fin y al cabo, poquito a poco, yo sé que aprender un nuevo framework, una nueva tecnología, al final, como a mí me pasa que quiero abarcarlo todo de golpe, pero tuve que echar uso de paciencia, y poquito a poco, como veis, se va ampliando el contenido, y se van aprendiendo cada vez más y más cositas. En el futuro, quién sabe. De momento, no trabajo de esto. Me dedico a aprender, a disfrutar del camino, y a crear cositas, que es lo que me llena. Ahora mismo, concretamente, estoy haciendo una aplicación. Por el simple hecho de aprender y implementar de forma más compleja el patrón blog dentro de una librería, estoy trabajando en una aplicación que pretende gestionar diferentes equipos. Si eres un entrenador o entrenadora de un equipo de béisbol, porque creo que tienen, bueno, yo un juego en mi tiempo libre, o al menos me gustaría jugar más, a béisbol y softball. Y, pues, dije, pues, mira, estaría muy guay tener una aplicación que me ayudase a gestionar el equipo, a planificar entrenamientos, a decir, pues, esta persona tiene estadísticas buenas aquí y malas aquí. Se puede mejorar tal. En fin, una aplicación que ayude a gestionar, pues, todo esto. Todo lo que es el día a día de un equipo de cualquier deporte, en realidad, vale, para cualquier cosa. Ahí, pues, estoy haciendo consultas a diferentes APIs. Estoy integrando también con SQLite. Estoy implementando Block o Qubit, ¿vale? Qubit es una implementación más sencilla del Block, que no vamos a entrar ahí también, porque es un complejo de diferenciar también. Implementando toda la automatización que puedo a través de GitHub Actions, Azure DevOps, incluso también quiero hacer uso de App Center para publicar diferentes versiones. Y espero en algún momento también poder aprender a publicar en Google Play para tener, pues, una aplicación ahí publicada y que sea útil para alguien, no sé, que a lo mejor quién sabe qué tan lejos llegará la aplicación en sí misma, ¿no? Con todo esto, ¿merece la pena aprender Flutter? Pues, a mí, concretamente, mi experiencia sí. Yo no soy experta, no pretendo serlo. Estoy dedicándome a disfrutar del camino, de experimentar, de aprender una cosita nueva que me resulta muy entretenida. Yo, mi tiempo libre es, a veces, aparte de ver cine, salir con amistades, en fin, no solo me dedico a esto, pero mi ocio también consiste en programar. Entonces, bueno, a mí me está rentando, me está siendo una experiencia muy agradable. Y, en caso de cualquiera, pues, depende. Depende de todo. De si te gusta experimentar, quieres probar suerte, en fin, depende de muchísimas cosas. Igual que elegir un paradigma o una librería para gestionar el estado. Aquí tenemos otra pregunta de Nico Esteban, que dice, ¿has tenido problemas a la hora de ejecutar estas apps creadas con Flutter en Android e iOS? Es, problemas en compatibilidades y demás. Concretamente, yo no tengo acceso a ningún, ni a un Mac, ni a un dispositivo iOS. Yo solo ejecuto en Windows, Web y Android, que es lo que tengo acceso. Si he tenido algún problema, porque al desarrollar, por ejemplo, la aplicación que era, pretendía emular un xilófono, la aplicación estaba pensada para dispositivos móviles, Android y iOS. El simple hecho de llamar al sonido no funcionaba en Android. O sea, funcionaba en Android y iOS, pero no funcionaba en Web y Windows. Cosas mínimas, todo consiste en leerse bien la documentación y saber por dónde, esto sí vale, esto no vale, tener conciencia, por eso me refería, ¿no? Tener conciencia de a dónde apuntas, qué tienes a la mano. Evidentemente, salvo que tengas una cámara instalada, Windows no tiene cámara en sí misma. Entonces, aquí tienes limitaciones, ¿no? Saber con qué hardware cuentas y con cuál no, para poder hacer X maniobras o no. Ricardo comenta, la compatibilidad con SEO para web es cero. Eso es. La web es el punto flaco de Flutter. Hacer aplicaciones, aquí en matiz, hacer aplicaciones con Flutter, bien, hacer páginas web con Flutter, no. Aquí la diferencia. ¿Aplicaciones sí? ¿Páginas web? No. Es una diferencia sutil. Aplicaciones como Notion y tal, creo que puede funcionar bastante bien. Hacer SEO, posicionamiento y demás, pues, es bastante feo, bastante malo. Y ahí es un punto flaco que yo creo que les va a pasar factura. David Cantón dice que efectivamente, o sea, yo, me encantó el chiste, Flutter es el fluturo, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo a Juan Francisco que dice, también veo yo raro hacer web con Flutter, con Post y demás. Bueno, a ver, yo no me imagino, o sea, yo no aprendo Flutter para hacer web, habrá quien sí lo requiera, habrá algún proyecto cliente que sí lo necesite. Entonces, pues, es cuestión de evaluar riesgos y posibles éxitos. También Ricardo comenta que Fernando es un máquina, ¿vale? Referenciando a Fernando Herrera, que lo he dicho, que también coincido, ¿vale? Es un generador de contenido bastante, es voraz lo suyo, es una capacidad creativa increíble, pero también es su trabajo, así que genial. Juan Francisco se llama a sí mismo Antiguo, o sea, dice, llamaba Antiguo, jaja, por ver raro hacer web con Flutter, con Post y demás. No, es cuestión de experiencias, gustos, opiniones y demás. Aquí no, pienso que en todo esto es válido todo, así que sin ningún problema. ¿Qué más cositas? Pues nada, hasta aquí la presentación. Me he comido la hora. Os doy muchas, muchas, muchas gracias por haberme aguantado hasta aquí. Es momento para dudas, preguntas, dudas existenciales, todo lo que se os ocurra. Creo que es el momento perfecto para, si queréis abrir el micro. Muchas gracias, Ricardo, por los aplausos. ¿Vale? También veo que, Ricardo, dices, una alternativa a Flutter web es tener un portal web en otra tecnología, Next, Astro o cualquier otra, para atraer usuarios y luego redirigirlos a tu web app con Flutter. Ojo, web app. Sí, o sea, puede ser una estrategia, no sé qué tan bien funcionará, pero como estrategia puede servir. Luego, David Cantón dice, en el catálogo de plugins de Flutter, cuando vayas a buscar uno que cubra una funcionalidad que busques, mira el plugin en cuestión, ofrezca compatibilidad para las plataformas que deseas. De lo contrario, seguro que hay otro que haga lo mismo y ofrezca compatibilidad. Efectivamente, el portal de plugins es muy bueno, está muy bien estructurado. La instrucción es para instalarlo, cómo se usa, ejemplos de uso, plataformas compatibles, en fin, todo muy, en fin, está muy bien detallado. La verdad es que hay mucho mimo detrás de Flutter y se deja ver bastante bien. Y aquí, pues, nos comparte una imagen de cómo se ve, efectivamente, ¿vale? Te dice el framework en sí mismo y las plataformas a las que apunta o las cuales son compatibles. Me vuelvo a poner la cámara, ya que hemos terminado de presentar, para que me volváis a ver. Y no sé si tenéis más duditas. Voy a ver si tengo algún proyecto visible, mientras si hay alguna pregunta que surja. Más preguntitas. A ver, a ver. Muchas gracias, Axel, por sus comentarios.